Yo conté una infidencia, la primera vez que lo cuento, una vez le expliqué esto a Alberto, le dije, mira, para mí hay un problema acá, cómo está habiendo el poder, y le expliqué lo de la teoría del poder y me dice, ¿qué querés decir? Le digo, mirá, yo si fuera vos tendría la parrilla prendida a las 24 horas. ¿Cómo era? Inmitá senadores a morfar, a comer a senadores, diputados. Como lo hacía Néstor, dijo un duito. Exactamente, y pidi, 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 escuché, bajaliña, construí Espiritu Societati, es eso, yo creo que, a ver, me parece que, con humildad lo digo, creo que no tenía del todo claro cómo construir poder, cómo vincularse con el poder, cómo vincularse con Cristina, cómo vincularse con los gobernadores, cómo vincularse con los medios, cómo acumular poder político. Creo que si él hubiese, por ejemplo, armado un espacio político más propio, interno, hubiese tenido más respeto, incluso por compañeros que lo ayudaron a ser presidente, pero que no coincidían con cómo él hacía las cosas.